Hola, hola, hola. Oigan, este video es para la gente que vive en Houston, eh. Si vives en Houston, te tengo una súper, súper noticia, ¿ok? Atención, les conviene. Entonces, bueno, para todos que viven en Houston, ya sean mujeres o hombres, y les guste el maquillaje o cuidado para la piel, o andas buscando hacer un negocio, te quiero platicar de una súper oportunidad que va a haber en Houston. Houston va a ser el 15 de febrero. En la noche hay un negocio, hay una junta de una oportunidad de negocio, y eso está muy padre porque, bueno, pagas 25 dólares para entrar, pero te van a dar cosméticos con valor de 50 dólares, y también te van a dar la oportunidad de probar todos los cosméticos de Unique, y aprender tips de maquillaje, y aprender tips de cómo hacer el negocio. Unique es un negocio que estamos en 13 países, y no hay compra obligatoria mensual. Entonces, por ejemplo, lo único es cuando te unes, cuando te unes en el negocio, tu negocio es como una franquicia internacional, y no tienes que estar comprando mes a mes ni nada de eso. El inicio, para que tengan tu tienda en línea, te dan tu tienda en línea, te dan un catálogo, y te dan esta bolsa llena de cosméticos, solamente vas a pagar 99 dólares, pero te dan cosméticos con valor de 300 dólares, creo que son 300 dólares, déjame te lo confirmo, y es tu tienda en línea, ¿ok? Mi tienda en línea se llama Lomascara.net, y a todas nos dan una tienda en línea, que es igual a todas o a todos, 303 dólares. Entonces, te dan este kit, te dan tu catálogo, y te dan muchos productos con valores de 303, y tú nada más vas a pagar 99, te dan tu tienda en línea, te dan entrenamiento, y la gente, por ejemplo, que te unes a Unique el 15 de febrero, que es viernes, el 16 de febrero va a haber un entrenamiento con Eri Ward, que es una persona que ha hecho Networking Pro, es una persona que sabe mucho de negocios de redes, de redes o de mercadeo o de networking, y nos va a dar un entrenamiento especialmente para la gente que está en Unique. Ese entrenamiento, para ti puedes acudir, es para representarte nada más, pero si te unes tú, vas a poder acudir, o bien si no te unes también te puedo invitar, y nada más vale, creo que 25, a lo mejor si 15 dólares o 25 dólares, por todo el día de entrenamiento con Eri Ward, y ese sería el sábado 16 de febrero. Si te interesa el entrenamiento con Eri Ward, mándame un mensajito para que te ayude yo a conseguir tu boleto de entrada, creo que te incluye, te incluye esto, te incluye tus sombras, que son cuatro tonos de sombras, una paleta con cuatro tonos, que son como estos tonos, son tonos mate, son tonos mate, pero nada más son cuatro. Y luego te incluye una sombra en crema, te incluye dos pinceles, o dos broches para apiñarte los ojos, este es para sombra en crema, este es para las otras sombras normales, te incluye un lip gloss, este incluye también un labial como el que tengo yo, así mate, te incluye un iluminador, que es un par de para tu maquillaje, y te incluye la máscara normal, que es la que traigo yo puesta, el primer la prueba de agua, un serum que te cae en las pestañas y las cejas, y tu delineador líquido. Entonces todo lo que te incluye, y también si te inscribes, como yo voy a estar en Houston, te voy a ayudar a una clase de maquillaje privada. Entonces para que aprendas tips de cómo maquillarte, y de cómo hacer el negocio, una coach personalizada conmigo, coach personalizada conmigo, también vienen muestras chicas, en el kit vienen unas muestras de maquillaje, y vienen unas muestras de las mascarillas de cuidado para la piel. Entonces la verdad que está muy padre, y lo padre que me gusta de Unix, que vamos a entrar a ese país, es tu tienda en línea, no tienes que tener inventario para vender, la gente entra a tu tienda y compra, y también todo tiene garantía de la máscara en 14 días, solo devuelves, todo tiene garantía de 90 días, que te va a durar bien el producto por 90 días, y se rompió la sombra, se rompió el labial, te mandan la foto y te mandan uno nuevo, no tenemos para venos, no tienen para venos, no tienen plomos, no tienen químicos dañinos, todo está probado, no se prueban en animales. Entonces lo que está muy padre también, son hipoalergénicos, lo que está muy padre es que no probamos en animales, y es una compañía que tiene mucha conciencia, por ejemplo seguimos la Unión Europea, en cuanto a productos en los cosméticos, la Unión Europea tiene, hace, está ban, o prohíben 212 químicos, en los cosméticos, o cuidado para la piel, mientras en Estados Unidos, la FDA solamente prohíbe, como 12 químicos, entonces para que vean la diferencia, muchas veces aquí, en Estados Unidos consigues productos, y te estás poniendo muchas cosas, que te hacen daño, ok, entonces hay unos productos que se han hecho en Europa, pero todo cumple, todo lo de Younique, cumple con el lineamento de la Unión Europea, en cuanto a control de químicos para los cosméticos, o cuidado para la piel, o sea no para venos, no plomos, no colores que te hagan ningún daño, ni nada de eso, y lo padre es por ejemplo, cuando tienes tu negocio, y tú vendes, o compras tú para vender, te pagan a la comisión, a las 3 horas y media te hagas tu comisión, todo eso en un banco que se llama en línea, que se llama PayQuicker, ahí te pagan, yo lo que hago, te dan tu tarjeta de débito, o bien puedes hacer transferencia, yo hago transferencia una vez al mes, y el costo de transferencia me cuesta 50 centavos, en México ahorita son gratis, entonces la verdad que está muy padre, podemos vender en 13 países, yo por ejemplo vendo mucho en México, y en España, y en México pueden pagar en Oxxo, y en España pueden pagar con diferentes, este tarjeta de crédito o Paypal, la verdad que está muy muy padre, entonces si, si vives en Houston, y tienes, te gustan los maquillajes o cosméticos, o tienes ganas de hacer un negocio o algo, mándame un mensaje para platicar, y para ponernos de acuerdo y vernos, ok, que estén bien, hasta luego, gracias por compartir, y gracias por verme, Dios los bendiga.